El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tomó medidas drásticas para garantizar la liberación de los rehenes israelíes retenidos por el grupo terrorista Hamas en Gaza. Durante una visita al corredor Netzarín, anunció una recompensa de 5 millones de dólares para cualquier palestino que facilite la liberación de un rehén. Este incentivo incluye una salida segura para el colaborador y su familia, una estrategia para romper el apoyo interno del grupo terrorista Hamas. Netanyahu declaró que el objetivo es liberar a todos los cautivos, enfatizando la determinación del gobierno israelí. Sin embargo, familiares de los rehenes como Ruby Chen, padre de un soldado capturado, criticaron el plan por considerarlo táctico y no estratégico. Según Chen, esta medida refleja la falta de un enfoque más amplio para resolver la crisis, especialmente en relación con los altos costos humanos y políticos de la operación. Actualmente, 101 rehenes permanecen en manos de este grupo terrorista tras el secuestro masivo el 7 de octubre de 2023. Entre ellos hay 7 ciudadanos estadounidenses y al menos 33 han sido asesinados. Según informes, Hamas sigue utilizando los cadáveres como moneda de cambio, complicando aún más los esfuerzos de liberación. Mientras tanto, el Hosting Family Forum se mantiene en silencio sobre los recientes anuncios de Netanyahu. Netanyahu reafirmó que Hamas no tendrá futuro en Gaza. En colaboración con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, prometió desmantelar tanto las capacidades militares como gubernamentales del grupo. Las fuerzas israelíes han logrado avances significativos en el terreno, pero el conflicto sigue sin una resolución clara, con un cronograma incierto para el fin de las operaciones. El conflicto ha tenido un impacto devastador en Gaza, con más de 43.000 muertes reportadas por el Ministerio de Salud liderado por el grupo terrorista. Sin embargo, las cifras no reflejan la totalidad de las víctimas del terrorismo. Las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos, Qatar y Egipto se han estancado, dejando un futuro incierto para la región. Qatar, que jugó un papel clave en la mediación, se retiró recientemente debido a la falta de voluntad de las partes para negociar de buena fe. Este anuncio pone de relieve la profundidad del conflicto, mientras la comunidad internacional busca formas de aliviar el sufrimiento y avanzar hacia una solución sostenible en la región.